En otras noticias, un incendio provocó una emergencia poco antes del mediodía en el occidente de Medellín. La conflagración se presentó en un restaurante que fue consumido por las llamas. Al lugar llegaron dos máquinas del cuerpo de bomberos que lograron controlar la emergencia. La zona aledaña local comercial fue evacuada preventivamente. A esta hora las autoridades investigan las causas del incendio que no dejó víctimas ni heridos.